La difteria es una enfermedad que se creía erradicada pues hace 20 años no se reportaba ningún caso. En los últimos días se confirmó el fallecimiento de dos personas a causa de este mal, pues una niña de 5 años que no contaba con sus vacunas completas y una mujer de 69 años que tenía una complicación respiratoria se convirtieron en sus primeras víctimas mortales. Por este motivo conoce a continuación cuáles son las edades de riesgo que están más propensas a contraer este mal. La difteria se tramite principalmente a través del contacto físico con una persona infectada la cual puede contagiarse a través de las gotículas que salen despedida de su nariz o su boca al toser o estornudar. Pues la difteria afecta principalmente a la faringe y además de provocar fiebre, debilidad, dificultad respiratoria, así como dañar otros órganos puede ser mortal en el 10% de los pacientes, siendo lo más propenso a los adultos mayores y niños. ¿Pero sabes por qué? Esta enfermedad de la difteria es peligrosa en niños menores de 5 años, aumentando la tasa de mortalidad en este grupo a 20% de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Los pequeños de la casa son más propensos a contraer enfermedades infecciosas debido a que sus organismos son frágiles. Sin las vacunas necesarias, un niño corre el riesgo de enfermarse gravemente e incluso dejar de existir. La difteria también afecta a los adultos mayores, pues a medida que envejecen su sistema inmunitario se debilita y le es más difícil combatir las infecciones, por lo que se vuelven más propensos a contagiarse de enfermedades que los pueden llevar hasta la muerte. Quienes se encuentran en esta edad de riesgo y sufren de diabetes, problemas cardíacos o pulmonares son más proclives a contraer males, por lo que deben vacunarse nuevamente. Adicional a ellos, también hay otro grupo de personas que deben tener especial cuidado con esta enfermedad infecciosa, niños y adultos que no tienen las vacunas al día, mujeres embarazadas quienes deben vacunarse con el fin de proteger a sus futuros bebés, las personas que viven en condiciones insalubres o de hacinamiento. ¡Suscríbete al canal!